El fútbol es un deporte mágico, no solo por las jugadas y la pasión que éste desata alrededor del mundo, sino por el hecho que es capaz de cambiar la vida de aquellos afortunados que logran vivir de él. Sin embargo, existen jugadores que tras tocar el cielo también descendieron a su más profundo infierno. Este es el caso de Raymond Mann, el jugador que paralizó a todo un país con tan solo 17 años, aquel que fue elegido mejor jugador por encima de James Rodríguez, tuvo un debut de ensueño en Europa y que hoy prácticamente se encuentra en el olvido, viviendo del recuerdo de lo que pudo ser, pero nunca fue. Promesas perdidas en el Perú hay muchas, pero hablar de Manco es hablar de la joya de la corona, a pesar de que fue hace muchísimo tiempo. Aún hoy en día hay mucha gente que se pregunta el porqué de su fracaso, como es que un jugador que lo tenía todo para ser una estrella, se apagó antes de comenzar a brillar. Es por eso que hoy te invito a que analicemos juntos la carrera de Rey, y que descubramos por qué Manco fracasó. ¿Fue simplemente su afición a la noche? ¿O fue Manco el mayor reflejo de todo lo que está mal en nuestro fútbol? Yo soy el 9 Podcast, y hoy tendré el honor de contarte la historia del Rey que no quiso usar la corona. La historia de Raymond Manco Raymond Orangel Manco Albarracín nació un 23 de agosto en Lima. Sus familiares más allegados cuentan que desde que nació su juguete favorito siempre fue la pelota, esa compañera fiel que estuvo desde que Manco empezó a gatear. Sin embargo, a la edad de dos años, Rey se iría a vivir con su familia a Venezuela, lugar donde comenzaba a dar muestras de su talento. Y es que todo lo que Manco sabía lo aprendería jugando en la calle, lugar donde se ganaría el respeto de su barrio, donde rápidamente lo apodarían Ronaldinho, ya que el mismo Manco pedía que así lo llamasen. Al poco tiempo, Raymond regresaría a Perú, lugar donde su padre se daría cuenta de la magia que su hijo atesoraba en sus pies. Es por ello que le pidió a un amigo que era entrenador de la U, que lo fuera a ver a un torneo de barrio que su hijo estaba disputando. Pero ante la insistencia del padre del 10, terminaría por aceptar. Al llegar, quedaría maravillado con la calidad de aquel niño de tan solo 8 años. Sin pensarlo, él se encargaría de conseguirle una recomendación para que disputara las pruebas para formar parte de las divisiones inferiores del club. Ya en el día de la prueba, Manco daría cátedra de su calidad. Con sus guachitas, goles y lujos, les serían suficientes para convencer a los entrenadores del equipo merengue. Todo parecía ir bien para Manco, pero al momento de unirse al equipo, éste se enteró de los elevados precios que sus padres tenían que pagar. Al ver esto, Ray terminó rechazando la oferta del club. Con esto, un deprimido Raymond sentía que su gran oportunidad se le había escapado de las manos. Al ver la tristeza de su hijo, el padre de Manco lo inscribiría en la Academia Cantolao, lugar donde Manco se cansaría de marcar goles. De lejos, era el mejor del equipo. Quienes lo veían decían que ese niño no era normal, pero ahí tan solo estaría unos cuantos años. Pues a la edad de 13 años, el 10 viajaría de regreso a Venezuela, donde su talento no pasaría desapercibido, y sería convocado para la selección sub-15 de Venezuela. Sería vistiéndolo a vino tinto, donde Manco llamaría la atención del cuadro blanquirrojo, pues en un partido, el equipo de Ray terminaría ganándole a Perú 2-0. Lo que no sabía Manco era que el igual que en su niñez dejó impresionado con su juego a un técnico, pero no al DT de Perú, sino a su asistente, quien era JJ Tore, quien se enteraría de su doble nacionalidad, y movería cielo, mar y tierra, para que este jugase por Perú, a tal punto de que contactaría con el Choro Castillo, a quien tan solo le bastó con ver un partido del joven 10, para hacerle la propuesta de jugar por Alianza Lima. Manco, quien también tenía una oferta de un equipo venezolano, asistió a las pruebas de la victoria donde Raymond deslumbraba con su talento. Sin pensarlo dos veces, los entrenadores decidieron comprarlo, y hacerlo parte de sus divisiones menores, pero el destino no se cansaría de sonreírle a Manco, pues también sería convocado para la selección sub-17 de Perú. Con todo esto, JJ Tore ya tenía todos los engranes listos para hacer funcionar su máquina de fútbol. Así es, te estoy hablando de la selección de los Jotitas, aquella que fue capaz de derrotar a Brasil, y el torneo donde Manco brilló como ningún otro jugador. Sus jugadas enamorarían a todos los televidentes. Solo para que te hagas una idea, dicho mundial se realizó en Corea, por ende, los partidos eran transmitidos a altas horas de la noche, y sería Manco el encargado de motivar a todo un país a levantarse para ver sus partidos. Todo el mundo quería ver a ese pequeño mago que en cada partido se le ocurría una nueva fantasía, aunque la alegría al pueblo peruano se le apagaría muy rápido. Un terremoto azotaría el país dejando miles de muertos, pero entre escombros, tragedias y llanto, el pueblo peruano se reuniría para ver los partidos de la selección de Manco, aquella que había logrado clasificar el mundial, y que gracias a su victoria en su debut, hizo estallar de emoción a todo un país que por un instante cambiaba las lágrimas por sonrisas. Partido a partido, la selección demostraba que estaban dejando la vida en cada encuentro, hasta que llegaron a los cuartos de final, donde se enfrentarían a Gana, quien con dos tantos serían los encargados de dar por terminado el sueño mundialista, más no nuestra ilusión. Al llegar a Perú, cientos de hinchas se reunieron para recibir a los jugadores como si de héroes nacionales se tratasen, en especial a una persona, a Raymond Manco, quien automáticamente se convirtió en el adolescente más famoso del Perú. Todo el mundo hablaba sobre su prometedor futuro, se hacían análisis de sus jugadas, cada fin de semana era entrevistado por un canal distinto, se le hizo una serie donde lo pintaban como si fuera el Oliver Atom peruano, y como era de esperarse, cual alcohol trepador, esto fue mareando poco a poco a Raymond. Gracias a su talento, con tan solo 17 años, debutaría profesionalmente. Partido a partido, Manco demostraba que estaba en otro nivel, no solo hacía jugadas bonitas, sino que también hacía goles en los momentos más importantes, como el tanto que le marcaría al Bolognesi, partido que Alianza iba perdiendo, pero que gracias al tanto de Manco, la remontada comenzaría. No pasaría mucho tiempo para que las ofertas le comenzaran a llover, entre ellas habían dos que todo futbolista soñaría contener, el PSV de Holanda y el Real Madrid-Castilla. Por un lado, el cuadro español le prometía una formación adecuada, y si su talento y cabeza se lo permitían, podría hasta llegar a entrenar con el primer equipo, o fichar por un equipo importante. Pero por otro lado, el PSV le prometía formar parte de la plantilla titular del equipo, y sin pensarlo dos veces, Manco aceptaría convirtiéndose en el fichaje más caro del fútbol peruano para la época. Si bien Rey en cada partido demostraba que su talento no hacía nada más que crecer, a la par también estaba creciendo su ego, un Raymond adolescente superestrella ya no sudaba la camiseta, no quería ir al choque, porque tenía miedo de lesionarse, y consideraba que ya no tenía razón para esforzarse. En vista de estas actitudes, la hinchada de Alianza comenzó a repudiarlo, sin embargo, este odio no pudo reflejarse por completo, pues Manco viajaría a Holanda, donde no tardaría mucho en decir presente, y vaya que se mandaría un tremendo debut. Escucha muy bien esto, su equipo iba perdiendo 2 a 0, y nada más entrar al campo, Manco bajó la pelota con soberbia, mandó a comprar pan a su adversario, y enviaría un centro preciso que ponía el marcador 2 a 1, para que posteriormente el partido termine 2 a 2. Manco había hecho un debut de ensueño, su carrera ya estaba yendo a pasos agigantados, pronto ya estaría debutando en Champions frente a Liverpool, que tenía estrellas de la talla de Xabi Alonso y Steven Gerrard, a los cuales Rey miraba con asombro, pues sentía como si estuviese jugando a la Playstation, las estrellas que tanto admiraba estaban calentando junto a él, y si bien Manco no ganó en ese encuentro, vaya que dejó buenas sensaciones, para este punto ya se encontraba en la cresta de la ola, y bien es sabido que entre más grande, más fuerte es la caída, y la caída de Manco sería como una bola de nieve, que poco a poco se transformó en una avalancha, todo iniciaría en uno de los entrenamientos del PCB, en uno de esos tantos partidos de práctica, Manco dejó por los suelos a los defensas, enganchó al portero, esperó que este se reincorporase, y lo volvió a enganchar para dejarlo en el suelo, y marcar un gol, lo que para muchos era un golazo, para el entrenador del PCB era una irresponsabilidad, luego de gritarle lo mandó a las duchas, Manco no entendía lo que pasaba, él consideraba que su jugada era digna de aplausos, pero sería su compañero quien le explicó que en Europa los lujos sobran, lo importante era marcar el gol, esta filosofía iba en contra de la forma en la que Manco estaba acostumbrado a jugar al fútbol, hecho que generó desgano en el jugador, no podía divertirse en lo que más amaba, por otro lado la frialdad de Europa comenzó a afectar a Manco, y no, no estoy hablando del clima, estoy hablando de lo fría que se había vuelto la vida de Manco, vivía completamente solo, si salía a la calle nadie lo reconocía, era un mortal más ahí, algo que comenzó a ser media en el ego de un Manco cada vez más rebelde, pero aún para ese entonces Manco tenía un refugio, y era la selección peruana, la sub-20 lo necesitaba para disputar un sudamericano, con lo que no contaba Manco es que se lesionaría, y su club le prohibió ir a jugar con su selección, pero esto a Manco poco o nada le importó, y lesionado y todo se escapó para jugar el sudamericano, los dirigentes no quedaron nada contentos con la decisión del 10, pero quienes si estuvieron muy felices fueron los aficionados peruanos, pues los Jotitas se volvían a reunir, todos creían que la hazaña se volvería a repetir, pero que va, pero hizo una actuación para el olvido, perdería todos sus encuentros y quedaría último de su grupo, para colmo de males, al llegar a su club estos lo mandaron de préstamo al Willem 2, con la esperanza de que Manco sentara cabeza, pero que va, esto solo terminó de desquebrajar el ego tocado de Rey, a partir de ese punto, la carrera de Manco pasó de brillar en los terrenos de juego, a los sets de televisión, pero el PCB aún no perdía la esperanza, creían que el jugador maduraría naturalmente, pero no pasaría mucho tiempo para que los dirigentes del PCB se dieran cuenta de que con los pies, el peruano era todo un mago, pero con la cabeza dejaba mucho que desear, Raymond no mejoraba su físico, no se esforzaba para aprender el idioma, creía que con su talento puro bastaba, pero el tiempo lo demostraría que estaba completamente equivocado, pues otra vez volvería a lesionarse, producto del pésimo cuidado que tenía en su físico, teniendo que pasar por el quirófano, sin poder moverse de su cama, sin tener a nadie a su lado, Manco entró en crisis, estaba harto de Europa, quería volver a ser feliz, por esta razón su representante le conseguiría una oferta para que vuelva a jugar a Perú, completamente decepcionado, la directiva del PCB dejó que Manco se fuera prestado a Juan Aurich, pero con una opción de compra, ya en Perú el 10 hizo una gran campaña de la Copa Libertadores, demostrando que su calidad estaba intacta, le daría un baile al estudiante estecos, se jugaría un partidazo ante alianza, donde los hinchas del cuadro de la victoria tuvieron visiones de aquel Manco soberbio, que ahora con otra camiseta estaba celebrando que le había marcado un gol, al club que le había dado una carrera, si bien Remo no pasó de fase en la Libertadores, sus actuaciones le sirvieron para salir campeón del fútbol peruano, con todo esto Manco pidió que el club pagara su pase, el PCB no se opuso, pues desde ya sabían que Manco era un caso perdido, tras romperla en el torneo peruano, Manco se iría a México para jugar con el Atlante, club donde más de uno creía que el 10 reformaría su carrera, pero para sorpresa de todos, a los 5 meses Manco sería despedido, según Manco este había sido secuestrado la noche anterior, y cuando fue liberado un taxista lo extorsionó, pero este cuento no se lo creyó nadie, lo que en verdad había pasado es que conoció a una chica que vivía cerca de su casa, pero lo que Manco no sabía, era que esta era la mujer de un narco de México, y una de esas tantas noches de alcohol de Rey, este fue encañonado y le rompieron el tabique, asustado Manco escaparía de México para regresar a Perú, pero ningún club lo quería, pues la versión que todo el país sabía, era que Manco había llegado borracho a un entrenamiento, todos los clubes lo miraban con recelo, es ahí donde Manco hace un stand by en su carrera como futbolista, para participar en un reality de competencia, mientras tanto su representante se encargó de conseguirle otro equipo, y sería el Juan Aurich quien otra vez lo acogería, pero también lo terminarían echando por llegar al entrenamiento resaqueado, y su destino sería el León de Wanuko, cuadro donde no duraría nada, pues otra vez ebrio sería llevado a la comisaría por agresión, el club también lo terminaría votando, pero para suerte de Manco un ex entrenador del PCB se contactó con él, y le ofreció jugar en Qatar, pero para su sorpresa cuando este llegó se dio cuenta de que este ya no estaba, y tras un problema con el club, este se quedó sin jugar durante todo un año, tras esto Manco retornaría al Perú para jugar en el UTC de Cajamarca, donde se pasearía y dejaría muy buenas actuaciones, que le valieron para ser llamado a un amistoso de la selección, pero no solo a él, sino también a Oreja Flores, de los dos el que contaba con un mejor momento era Raymond, y tras disfrutar el partido, este esperó la lista de convocados, confiado de que sería llamado, pero cuando escuchó que en su lugar fue llamado el Oreja Flores, el ego de Manco simplemente se desplomó, su carrera dejó de tener sentido para él, se refugió en la bebida y en las fiestas, rodeándose de gente que lo adulaba por ser el crack del fútbol peruano, con esta crisis Manco siguió con su carrera, intercalando escándalos con partidazos en la liga local, donde Manco hacía lo que quería con sus rivales, en un torneo tan alicaído como el nuestro, donde podemos recordar más bloopers que jugadas de fantasía, Manco era un oasis en el desierto, pero para este punto Manco ya estaba quemado como futbolista, con tan solo 24 años, y su empate más recordado sería el encargado de darle más impulso a una carrera que venía en picada, antes de hablar de Manco era hablar de magia, era hablar de talento puro, pero luego hablar de él era sinónimo de indisciplina, de borracheras, de un jugador que no era tomado en serio, y es que Manco tenía el don divino de regatear a cualquiera, pero no pudo regatearse a sí mismo, se vio sobrepasado por él, por aquella imagen que durante años los medios vendieron de cara al público, imagen que él se terminaría creyendo, y es en este punto donde Manco tocó fondo, cada vez era más difícil conseguir un club, su reputación estaba por los suelos, su círculo de amigos que tanto lo adulaban, que le decían que era el mejor del mundo, ya lo habían abandonado, las únicas personas que se quedaron a su lado fueron su familia y su esposa, aquellos que le hicieron entender que estaban andando por el mal camino, y para este punto la vida se encargó de devolverle todas las gotas que le escupió al cielo, sin otro lugar a donde ir, no le quedó más que volver a Alianza, a donde todo empezó, donde la hinchada aún no se olvidaba de aquel Manco que había celebrado en sus narices marcarles un gol, y aunque tras algunas actuaciones regulares estos lo perdonarían en cierta medida, al final la directiva lo terminaría echando por la puerta de atrás, esta vez no por alguna indisciplina, simplemente porque esta vez fue el club quien ya no lo quería, con casi 30 años, Raymond fichó por el Unión Comercio, donde demostraba que aún tenía magia, pero esta solo aparecía por chispazos, ya no le eran suficientes para mantenerse en continuidad, Para el 2019, Raymond jugó la Copa Libertadores con Real Garcilaso, donde marcaría un golazo que le abrirían las puertas al Garcilaso para la próxima etapa de clasificación, sin embargo, Dulanto se encargó de apagar la ilusión, después de este blooper del defensa y tras la eliminación del equipo, Juan Reynoso no quería un jugador como Rey en el equipo, así que el 10 terminó jugando en el boys, el cual estaba peleando el descenso, por lo que un Manco ya más maduro lideró un boys que peleó hasta el último partido para salvarse de la baja, y así lo hizo, entre lágrimas Manco por fin volvía a escuchar que una hinchada estuviera coreando su nombre, pero contra todo pronóstico Manco no continuó en el callao, ya que el DT de este equipo lo consideraba prescindible, pero tan amado se vio a vueltos Raymond por la hinchada, que inclusive amenazaron al DT para que no lo votara, pero lastimosamente esto sí sucedió, después de ello Manco paseó su fútbol por Binacional, Atlético Grau, Alianza Universidad, el Santos de Nazca, hasta regresaría al Juan Aurich, donde la hinchada lo insultaría por la pésima campaña que hizo el club en segunda división, hoy en día se encuentra prácticamente retirado del fútbol, con tan solo 31 años, jugando partidos en el mundialito del porvenir, haciendo obras benéficas, pero muy lejos ya de aquel destino que todos auguraban para él, pero quiero que nos sentemos un minuto a pensar, ¿fue todo esto culpa de Manco? ¿o fue una culpa compartida de medios de comunicación que convirtieron a un niño de tan solo 17 años, en la mega estrella que todo un país aclamaba, de un entorno que lo volvió su principal sustento, de una cultura futbolística donde se enseña que ser talentoso es todo lo que importa, y cuando sales al exterior te das cuenta de la dura realidad, esto pasó con Carrillo, con Kukin, y miles de futbolistas talentosos, que cuando se dieron cuenta de que en Europa no podrían ser estrellas desde un inicio, entonces prefirieron renunciar, evidentemente esto sube a un lado de la moneda, porque Manco también tuvo la culpa, por tener un ego tan grande que nublaba su juicio, pero en verdad, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? él vivió la vida de la manera en la que pudo ser más feliz, más de una vez este dijo que no jugaba por dinero, o para ser millonario, simplemente quería ser feliz, obviamente no estaba preparado para la masa mediática que se armaría alrededor de él, cometió errores, sí, pero dime quién no los comete, y sobre todo a la edad de 20 años, más de uno hubiésemos querido que Manco jugara en Italia, en la liga inglesa, pero al final eso no fue lo que él quería hacer con su carrera, alguna vez a Maradona le preguntaron, ¿qué hay en la cima del éxito? y ésta respondió, soledad, frío, la cima no es para cualquiera, y no cualquiera puede mantenerse en la cresta de la ola, quizás Manco entendió esto mejor que nosotros, entendió que se puede tocar el cielo, y se puede descender a los infiernos más profundos, pero a su vez también comprendió que el peor lado del infierno, no son las llamas eternas, sino la pérdida de toda felicidad, y es por eso que prefirió ser el rey, que no quiso usar la corona, puta madre, el crack que nos perdimos, por tonto, porque no supe hacer las cosas bien, no tupe tomar buenas decisiones, no le supe hacer caso a mi papá y a mi mamá, a Raúl en ese tiempo que era mi representante, pocas palabras la acabé, siempre quise jugar al fútbol, quise obviamente llegar a ser profesional, o sea nunca quise ser millonario, no lo soy tampoco, pero nunca quise comprarme casas, carros, siempre quise ser feliz, y lo sigo haciendo, y no me puedo ir sin antes mandar saludos para Rojasog, Micael Salaguzmán, Danita Dan, no soy Juan, Ander3812 y TaylorLS, si tú también quieres que te salude, o charlar un rato sobre fútbol, solo tienes que seguirme en Instagram, ahora dime tú, ¿cómo crees que Manco hubiera sido si hubiera sido centrado? puedes comentar aquí abajo en la caja de comentarios, que yo estaré muy feliz de leerte, y sobre todo de responderte, y conmigo será hasta una próxima ocasión.